Un bus que se trasladaba de San Juan Zacatepeque dejó varios heridos al accidentarse por ir a excesiva velocidad. Nuevamente la irresponsabilidad de un piloto de rutas cortas estuvo a punto de causar una tragedia de grandes dimensiones. Este conductor viajaba a alta velocidad con la unidad cargada en la ruta de San Juan Zacatepeque rumbo a la capital. Cuando al llegar al kilómetro 29 perdió el control del pesado transporte volcando sobre la cinta asfáltica y destruyendo una venta de frutas y quedando muy cerca de colisionar contra otros vehículos y una casa. Al lugar acudieron cuerpos de socorro que auxiliaron a unas 10 personas, trasladando a 7 a los centros asistenciales y otras 3 atendidas en el lugar. Al percatarse de las dimensiones del accidente, tanto el piloto como el ayudante huyeron del lugar, dejando a los pasajeros abandonados, algunos con heridas, otros con golpes, todos con crisis nerviosa y la destrucción o pérdida de sus propiedades y de las personas que fueron alcanzadas por el impacto. Autoridades del Ministerio Público ya tienen los datos del piloto sobre quién va a iniciar su búsqueda para que se le deduzcan las responsabilidades del caso.